Bueno Carlos, el contexto que tenemos en nuestro municipio de Arauca frente al tema de las EPS, la prestación de servicio frente al derecho a la salud, resaltamos el trabajo de Sanitas. Sanitas es una de las EPS a nivel municipal y me atrevería a decirlo a nivel departamental, que presta un servicio de manera integral, es decir, que nosotros como personería son muy pocos los casos que debemos presentar acciones de tutela para poder garantizar los derechos de estas personas. Cuando conocimos esta mañana la noticia, lamentablemente, pues nosotros nos preguntábamos en el grupo de trabajo a la personería, nos preguntábamos cómo era posible que una EPS que venía prestando un servicio medianamente bien prestado, que a su vez no tenían que los pacientes tener que recurrir a la acción de tutela para garantizar sus derechos como la prestación del servicio, traslados, como es el tema de citas especializadas y demás. Se le estaba prestando el servicio por parte de Sanitas. Lastimosamente al escuchar esa noticia, pues nosotros quedamos desconcertados porque siendo una EPS que está muy fortalecida y venir a intervenirla, eso lastimosamente va a generar un choque en la comunidad y nos va a generar un trabajo a nosotros que nos va a arrojar a que debamos realizar acciones de tutela porque no va a ser la misma prestación del servicio. Esta mañana escuchaba a los medios de comunicación nacionales, decían que no, que el interventor mencionaba que no, que el proceso se iba a realizar de manera igual como se tiene, que la cita seguía en lo mismo, que la entrega de medicamentos lo mismo, pero digamos, vámonos a la parte real y eso no es así. Cuando se interviene una EPS en este caso siempre van a haber trabas y se van a generar conflictos y problemas internos en la administración que va a conllevar eso a que los usuarios sean los que pagan cada uno de esos resultados. Entonces, es difícil en este momento ver que la EPS está siendo tan fortalecida y la que nos está prestando un buen servicio en Arauca, pues esté en intervención. Pero a partir de esta intervención a esta EPS, ¿ustedes van a hacer seguimiento a la prestación del servicio? Debemos hacer el seguimiento, Carlos. Ya los usuarios en su momento nos harán saber cada una de las limitaciones o restricciones que puedan tener frente a la prestación del servicio. Y es allí donde nosotros como Ministerio Público, como Personería, pues debemos estar un paso adelante y poderles coayudar a ellos para que sea la prestación del servicio como debe ser ágil y muy inmediata frente a la solicitud que realice cada una de las personas. Personero, ¿también se ha podido conocer que van a intervenir la nueva EPS y en Arauca, pues no presta un buen servicio? Digamos que, como usted lo menciona acá, no presta un buen servicio. Tiene toda la razón. Pero lo más preocupante es que tiene más usuarios que Sanitas. Entonces, eso complica aún más el derecho a la salud. Con la nueva EPS sí hemos tenido muchos inconvenientes. Hemos realizado acciones de tutela todo el tiempo. Todos los días presentamos acciones de tutela en contra de la nueva EPS por el servicio. Y aún más a eso. Hemos interpuesto desacatos, pero que lastimó también los desacatos que hemos solicitado porque no se cumple con la acción de tutela, pues no se están dando la trazabilidad correspondiente por parte de los juzgados, que también nos preocupa mucho porque ellos son nuestros aliados. Ellos son los que nos coayudan cuando nosotros exponemos con razones de hecho y de derecho las solicitudes de los pacientes, pues también buscamos un apoyo en ellos para que nos colaboren, para que el servicio de salud pues tenga su garantía como debe ser, como un derecho a la salud. Eso no lo hemos podido pues tener de manera continua. Hemos presentado varios desacatos. Se nos han demorado con los desacatos. Lastimosamente los pacientes ya cuando se les sale de ese caso ya han viajado, ya han sacado de su bolsillo, ya han pagado para no perder la cita porque tenemos casos muy especiales que requieren una atención inmediata y que lastimosamente pues no hemos tenido como el apoyo suficiente frente a eso. Pero señor, ¿se puede convertir un caos la salud aquí en el departamento de Arauca con estas dos EPS intervenidas? Claro que sí, Carlos. Eso se va a presentar. Es donde nosotros como Ministerio Público debemos estar muy atentos porque si en el momento en que están activas las dos EPS, como es las mayores EPS en el municipio que es Sanitas y la nueva EPS, obviamente con esta intervención pues va a acarrear un problema mayor. CoSalud es otra EPS que tenemos en el municipio que venía prestando un servicio también de manera continua pero tuvo en sus últimos meses, por decirlo así, del año anterior y en este nuevo año, ha tenido inconvenientes que lastimosamente también ha afectado a muchos usuarios, sobre todo a las personas que necesitan un cuidador en casa para que les ayude a cada uno de sus familiares. Esta es otra situación que también tenemos que vaya a presentarse con estas intervenciones de nuestras EPS.